de la mañana, es hora de conocer a otro titán caracol en la categoría de educación. Ahí lo tienen, el padre Ernesto Sardi de Lima, quien está convencido de que la paz en nuestro país comienza con los jóvenes educados en las labores del campo. Por eso él ha dedicado su vida a capacitar a niños campesinos. El padre Sardi es un titán caracol, grande de corazón. Yo fui párroco en el Caguán, entre esas esquinas del Caguán. Empecé fundando un internado que se llamaba Internado de la Inmaculada. El propósito de ese internado era sacar a los niños de la influencia de la coca y de la guerrilla. Al padre Sardi lo conocí en Tez Esquinas del Caguán. Cuando el padre salió de Tez Esquinas, nos trasladamos para, o nos trasladó para Bogotá. Cuando inició la fundación, formemos. Descubrí que Dios me llamaba a fundar algo para dar alternativas a los niños campesinos de Colombia porque era la única forma de construir paz. Se trabajó con los profesores en las áreas básicas de matemáticas, sociales. Yo me llamo el padre Ernesto Andrés Sardi de Lima. Yo me dedico a educar y formar integralmente a niños y jóvenes en riesgo físico y moral. Es muy difícil que se lleguen a una región, una vereda, a hacer esta obra. Me ha parecido muy, muy bueno. Y he visto mucho el cambio en mi hijo. ¿No hay más huevos limpios? Acá nos enseñan todo lo que tiene que ver con el agropecuario. Y pues que nos tenemos que sentir orgullosos de ser campesinos. Y además nos enseñan muchas cosas del campo que las podemos implementar y antes podemos explicar a muchos campesinos que no saben. Tengo 14 instituciones en este país. Unas trabajan con el tema del campo como esta, otras trabajan para el desarrollo de la gente más pobre. Le agradezco al padre Sardi la oportunidad que nos dio. El mostrarnos otras alternativas de vida. Buenísimo, ¿no? El amor vale la pena. Muy bueno. Lo único que me interesa es servir con amor, dar con amor, entregarme con amor y enseñarle al mundo que amando se puede transformar corazones. Que amando se pueden transformar corazones. Titanes es una iniciativa de reconocimiento social a los líderes que trabajan por Colombia. Este proyecto cuenta con el apoyo de Bancolombia, la fundación Esumóvil, Argos, Coca-Cola y Tigo. Y usted, visite nuestra página www.titanescaracol.com. Inscríbase y vote ahora mismo por su titán favorito, porque las buenas acciones merecen ser reconocidas. Titanes, Caracol, grandes de corazón. Titanes, Caracol, grandes de corazón.